Lo revisamos antes de la pausa, más de 400 mil personas viajarán en avión para año nuevo, lo que significa todo un récord. Por eso mismo las autoridades hacen un llamado a planificarse con tiempo. Ahora, ¿cuáles son los principales destinos a nivel nacional e internacional? Las medidas también que se va a tomar en el principal terminal aéreo del país. Esto lo conversaremos con el subgerente de comunicación y asuntos corporativos de Nueva Pudahuel. Estamos ya en contacto con Manuel Valencia. Manuel, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Nicolás? Todo muy bien. Manuel, estas proyecciones, antes que vayamos al detalle, superan lo que fue la última temporada estival, para qué decir la anterior a esa, pero son proyecciones que son mayores de lo que en algún minuto se tuvo el año pasado o más bien marcan y siguen una tendencia. Son bastante importantes las proyecciones que tenemos para este año de 432 mil personas viajando en el aeropuerto de Santiago. Tenemos, eso sí, un día más de fin de semana largo que el año pasado, pero sí representa un aumento muy importante. El año pasado tuvimos cerca de 156 mil viajeros, por lo tanto, es más del doble e incluso es mayor a los 300 mil que tuvimos el 2019 antes de la pandemia. Así que es una cifra, un récord histórico que estamos experimentando y es la primera vez que tenemos cifras importantes después de la pandemia de recuperación de tráfico. ¿Logra con esta proyección? Es una proyección evidentemente, pero debería completarse por todos los modelos que se han hecho, digamos. ¿Estaría de alguna manera absorbiendo lo que fueron la pérdida en términos de tránsito de pasajeros con respecto a la pandemia o eso ya se ha logrado? Todavía no recuperamos toda la cantidad de pasajeros que teníamos antes de la pandemia. En el 2019 teníamos 25 millones de pasajeros, incluso un poco más, viajando por el aeropuerto de Santiago. Este año vamos a completarlo con cerca de 23 millones y esperamos que recién en el 2024 podamos volver a los ritmos que teníamos previo a la pandemia. Pero las proyecciones que teníamos para 2024 originalmente eran cerca de 30 millones, por lo tanto estamos siempre con un delta debajo de lo que teníamos presupuestado. Porque todas las rutas, si bien las condiciones de la pandemia se han quitado, estamos todavía recuperando algunos destinos que todavía no han vuelto. Por ejemplo, líneas aéreas que iban a Medio Oriente y que tenían conexiones con Asia, se están recuperando lentamente. Manuel, ¿cómo se enfrenta y cómo se va a absorber o tratar de absorber esta mayor demanda en temporada PIC, de lo que es la temporada vacaciones, la temporada estival? Hoy día lanzamos un plan de acción con la Administración de Obras Públicas y también con la Asociación de Aerolíneas para reforzar principalmente la información y la cantidad de personal que está asistiendo los pasajeros. Porque muchas personas todavía, incluso no conocen el terminal internacional, creen que todavía los vuelos a los extranjeros salen por el antiguo edificio. Y hemos tenido que reforzar toda la labor pedagógica que hacemos mostrando un nuevo edificio. Y estamos pidiendo a las personas llegar con dos a tres horas de ventilación en los vuelos nacionales y con tres hasta cuatro horas en los internacionales, que puede parecer un poco exagerado. Pero nos permite procesar de mejor forma toda la cantidad de pasajeros que van por los controles de seguridad. Podríamos decir, doméstico, pero es súper relevante, porque las distancias del aeropuerto de Santiago con las ampliaciones, con la infraestructura nueva que ya tiene, son totalmente distintas. Y esos tiempos de traslado entre un punto y otro son claves cuando lo espera el vuelo a uno. Claro, ya no es el antiguo terminal. Hoy día tenemos dimensiones de un aeropuerto más parecido a lo que hay en el extranjero. Si bien es más grande, hay también veredas rodantes y otros medios de transporte para llegar en forma más rápida a la puerta de embarque. Pero eso las personas lo tienen que ir conociendo. Estamos todavía recuperando pasajeros que no han vuelto a viajar después de la pandemia. Y a esos pasajeros apuntamos principalmente con esta recomendación. Y también porque el control migratorio hay una mayor cantidad de personas. Si bien la pedía reforzado con personal suyo este proceso, creemos que es importante que las personas se tomen el tiempo para poder llegar a su puerta de embarque con una hora de antelación, que es lo que sugieren las líneas aéreas. Ahora, eso desde el punto de vista de la recomendación, primero a llegar con más tiempo de anticipación. El tema de adelantar los procesos o los trámites, obviamente la Policía Internacional es un tema que hay que hacerlo presencial, pero hay trámites que uno puede hacer con antelación desde las líneas aéreas, el ECHEKIN, por ejemplo. Eso es bien clave en términos de poder optimizar el tiempo y también la operatividad cuando estamos pensando en más de 400.000 usuarios que van a estar usando el aeropuerto, ¿no? Sí, justamente nosotros eso es lo que recomendamos en proceso de a dos. Esto nosotros como aeropuerto y como línea aérea disponemos de más personal, pero necesitamos que las personas planifiquen sus viajes. Ojalá puedan hacer el check-in en su casa y traerlo listo al aeropuerto. O si no, usar la tecnología que tenemos desplegada en el aeropuerto. En el Terminal Internacional tenemos 64 tótemes para hacer el check-in en una máquina que es muy fácil y muy intuitivo seguir los procesos. Y también tenemos dispuesta más de 50 counters de self-backdrop, que se llama que es el auto-registro de equipaje, en que las personas pueden ingresar su propio equipaje y etiquetar la maleta sin la necesidad de una persona que lo asista y es muy también fácil de utilizar. Así que eso lo hemos reforzado y también personal que puede asistir a quienes no son tan familiares con la tecnología. Pero necesitamos que planifiquen sus viajes y también verifiquen las condiciones de su vuelo, antes de venir al aeropuerto, porque puede haber algún tipo de modificaciones, retrasos. Y eso, por supuesto, no queremos que las personas inicien sus vacaciones de forma no tan feliz. Hay proyecciones en cifras, pero también en la demanda de destinos a nivel nacional e internacional. Te hago la pregunta, lo estábamos comentando antes, pero para ir también apuntando a eso y que me imagino que es parte de la planificación. ¿Cuáles son los destinos nacionales que van a ser más demandados en esta temporada de verano o vacaciones? Sí, de estos cantos de pasajeros que van a salir este fin de semana largo, la gran mayoría lo hacen en destinos nacionales, más del 50%, y los principales destinos son Calama, que hay muchos que vuelven a las faenas mineras, ahí se mezclan un poco los mineros con las personas que van a San Pedro de Atacama. Luego tenemos Antofagasta, Puerto Montt, luego Iquique y Concepción. Esos son los principales destinos nacionales, que hay muchos también que son de combinación. Por ejemplo, hay mucha gente que va a Puerto Montt y que va luego a Aysén u otros que tienen alguna escala en ese aeropuerto. Y en los destinos internacionales, Buenos Aires es la que lidera esta vez, desplaza Lima, que es la que tradicionalmente dominaba. Luego viene Lima, Sao Paulo, luego viene Río de Janeiro y Bogotá. Esos son los principales destinos internacionales, que muchos también son hubs, que permiten a los pasajeros hacer combinación para otros destinos, como Bogotá o Sao Paulo, que muchas personas van a Europa a través de Sao Paulo. Ahora, en lo práctico, ustedes como concesionarios aprovechan esta proyección y estos datos en términos de los destinos más demandados para también ir fortaleciendo, no sé si fortaleciendo, pero sí potenciando la atención al cliente en este tipo de destinos, de vuelos, de rutas, ¿no? Claro, nosotros vamos asistiendo a todos los pasajeros en lo que lo requieran, pero sí vamos observando estas tendencias también porque nuestro rol como aeropuerto es traer a líneas aéreas a Chile para ofrecer mayor cantidad de alternativas y a través de esas alternativas, con más competencia, los precios puedan ser más competitivos y accesibles. Y observamos una fuerte tendencia a viajar dentro de Latinoamérica, pero también a realizar vuelos a Europa a través de Sao Paulo, por ejemplo, o Lima, que también puede ser un turno de inicio a vuelos a Estados Unidos y Europa. Y eso nosotros lo hemos conversado con líneas aéreas que queremos traer a Chile para reforzar la competencia y eso que tenga algún efecto en una baja de precio. ¿Cuáles son las líneas aéreas que ahí se han estado incorporando, digamos, esto después de la pandemia, que tuvo un movimiento completamente distinto a la inversa? ¿Lo conversamos tantas veces con ustedes en lo que fueron los tiempos de pandemia? Bueno, hemos ido recuperando todas las líneas aéreas que sí perdimos la pandemia, como Cantas, British Airways, las distintas rutas de American Airlines. Eso lo fuimos recuperando y ya lo tenemos prácticamente listo. Todavía no traemos de vuelta, por ejemplo, a Emirates, que fue una línea aérea que operó hasta el 2019 y que todavía por un tema de flota, que hay un importante tema en la industria de falta de aviones que se dejaron de producir en pandemia y eso tiene muy presionadas las líneas aéreas. Por esa razón no hemos podido traer de vuelta esas líneas aéreas, pero además de eso hemos traído otras que no operaban en Chile antes del 2019, como Arayet, que es una low cost que conecta directo con República Dominicana y empezó a operar hace un poco tiempo acá en Santiago. Stellar, que también genera rutas directas a Caracas, que empezó a operar formalmente ya este año. Así que estamos trayendo líneas aéreas nuevas y queremos traer a operadores que no teníamos el 2019 y que ojalá se puedan interesar en Chile y poder generar mayor cantidad de alternativas para los viajeros. Comentábamos las recomendaciones, una de ellas es planificar el viaje, todo el tema de información que está disponible en las distintas redes sociales, en los sitios web de las aerolíneas, por supuesto, pero en términos de seguridad, ¿qué es lo clave ahí que hay que tener en cuenta, Manuel? Bueno, en seguridad nosotros estamos recomendando, como hay una gran cantidad de personas, que cuiden su equipaje, muchas personas que los dejan abandonados, se pueden producir situaciones no esperadas como algún tipo de robo, así que con Carabineros estamos haciendo una campaña, de hecho, que mañana vamos a reforzar fuertemente para que las personas cuiden su equipaje. También siempre lo hacemos, reforzar el cuidado especial de contratar servicios de transporte oficial, no contratar servicios que no son regulares y que las personas puedan exponerse a estafa y también a riesgos importantes de seguridad, sobre todo personas extranjeras que llegan a Chile y nosotros hemos dispuesto counters para contratar estos servicios de la zona aire, o sea, previamente a salir a la zona pública para que puedan ya tener su servicio de transporte y esa es la principal recomendación de seguridad que hacemos. Ahora, ¿seguridad también dentro de los aviones o dentro de lo que es el mismo aeropuerto? ¿Hay algunos puntos que ustedes quieran reforzar? ¿Además? Fundamentalmente son eso, los aviones, la seguridad aérea en Chile se destaca por ser muy buena, tenemos buenos estándares de seguridad, nuestra accidentalidad, no quiero hablar mucho de eso para no mufarlo, pero nuestra accidentalidad es bajísima y tenemos muy buenos estándares de seguridad internacional, muy destacados Chile, la región por lo mismo, la línea aérea es un gran trabajo y la DGAC tiene estándares muy altos también de seguridad que se exigen a las líneas aéreas y que se cumplen bastante bien. Así que en ese sentido nosotros seguimos con las mismas recomendaciones de siempre y más bien nos fijamos en los procesos más inseguros que pueda haber en tierra relacionados con este transporte informal y también con la pérdida del equipaje. Ahora, hablábamos de las predicciones para este fin de semana largo, que son bien importantes, van de la mano también con las predicciones que tienen para enero, febrero, parte de marzo, digamos, lo que es todo el periodo de vacaciones, me imagino que son bien potentes. Sí, tenemos ya las predicciones para todas las vacaciones de verano desde diciembre a marzo y estamos proyectando más de 8,8 millones de pasajeros en el terminal internacional y nacional, que es un gran flujo de pasajeros, incluso hasta casi 2 millones más que lo que teníamos en 2019, que es bastante importante como estamos empezando el año, vemos un gran interés de las personas de poder viajar, ya los precios están siendo más competitivos, más accesibles, muchas personas tienen ganas de viajar y salir de Chile, vimos muchos viajes de estudio en diciembre que también son parte de esta estadística, así que la tendencia se mantiene y fundamentalmente los destinos nacionales, y eso lo vemos con mucha alegría, hay mucha cantidad de pasajeros que viajan al sur de Chile, al norte, hemos nosotros preguntado los perfiles que hacemos de pasajeros, lo que buscan dentro del país, los destinos turísticos siguen destacándose muy bien, y los vuelos internacionales, la región Latinoamérica, se ve con mucha referencia por parte de los pasajeros en estos destinos que ya contábamos, de Buenos Aires, Lima, Sao Paulo. Bueno, Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, de nuevo Pudahuel, Manuel, nuevamente gracias por este contacto, esta conversación, y atento a cualquier tema de información, evidentemente, que necesiten los pasajeros, en esta conversación que tenemos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eti, que estén muy bien. Que estén muy bien.